Luego de las frustraciones con los subcampeonatos en el Mundial de Brasil 2014 y la Copa América de Chile 2015, Argentina busca tomarse revancha en la Copa América Centenario y saldar la deuda de 23 años sin títulos para la Albi Celeste. El entrenador de Argentina, Gerardo Martino, afirmó estar ilusionado ante esta nueva posibilidad de levantar un trofeo y quebrar el maleficio que viene desde el torneo en Ecuador en 1993. Hay que tratar de jugar la final, pero esta vez con distinto resultado, afirmó. Mientras siguen las dudas sobre la presencia de Lionel Messi en el debut contra Chile este lunes, el domingo por primera vez, la Pulga trabajó con el balón. El crack del Barcelona había sufrido una fuerte contusión en las costillas durante un amistoso con Honduras hace diez días y volvió a entrenar por separado el fin de semana. La presencia del cinco veces ganador del Balón de Oro de la FIFA, depende de la opinión del médico de Messi y de la suya, afirmó Martino el domingo.